Saludos. Saludos, buenas tardes a todos y a todas. Los presos de la cárcel de Alcolea se quejan de que no tienen calefacción. Y han trasladado esa queja a la Asociación Pro Derechos Humanos. Dicen que esto solo pasa en Andalucía. Lo que piden los concejales de Ganemos es que el Ayuntamiento proporcione información sobre el proceso de demanda de las cláusulas suelo. ¿Explican por qué? Hoy también hemos estado con los joyeros que exigen celeridad a las administraciones para concederles una distinción que supondría mucho para ellos. Ganemos Córdoba cree que el Ayuntamiento tiene la obligación de proporcionar toda la información necesaria a las personas afectadas por la última sentencia relativa a las cláusulas suelo. Pide que al menos les oriente sobre cómo y dónde deben presentar la correspondiente demanda para recuperar su dinero. El Consejo de Ministros acaba de aprobar este viernes el nuevo decreto que articula cómo aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a devolver las cláusulas suelo de las hipotecas. Esta normativa ha salido adelante con el consenso de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, pero a Ganemos Córdoba no les gusta nada porque creen que, una vez más, favorece a las entidades financieras y perjudica a los ciudadanos. No podemos admitir ninguna otra cosa que no sea la restitución inmediata y automática de todo lo que se ha cobrado indebidamente. No se puede aceptar ninguna otra cosa. Y lo que debieran incluir ese decreto son también sanciones severas para los bancos que no cumplan con lo que hay que hacer. Ellos apuestan por las demandas en los juzgados para recuperar todo el dinero que los bancos les han cobrado ilegalmente, pero son conscientes de que hay muchas personas que no saben por dónde empezar. Por eso piden al Ayuntamiento que ponga en marcha una campaña informativa en todas las sedes municipales y que el personal esté preparado para explicar a los afectados los pasos a seguir. Y que al mismo tiempo haya una acción política, institucional, a través de la cual exijamos al Gobierno de este país que deje de defender los intereses de la banca y que defienda los derechos humanos, los derechos de nuestra gente. Porque lo que seguro no van a poder devolver los bancos va a ser la vida a la gente que se ha quedado por el camino, afectados por hipotecas que eran ilegales, pero lo que tienen que hacer ya es devolver lo que se han llevado. Se calcula que en Córdoba hay más de 10.000 familias que pueden reclamar la devolución de su dinero. Los bancos tendrían que devolverles de media entre 3.000 y 5.000 euros. Lo han visto al comenzar. La Asociación Proderechos Humanos pide ayuda al Ayuntamiento para que medie con el Ministerio del Interior en un problema que afecta a los internos de la cárcel de Córdoba. Denuncian que no tienen calefacción en las celdas y que esta situación está afectando a su salud. En la prisión de Córdoba hay calefacción, pero no para todos. Al menos eso es lo que denuncia la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía. Asegura que los presos están pasando mucho frío estos días en sus celdas. Tenemos que recordar que esta semana estamos sufriendo una fuerte temperatura de incluso menos 4 grados. Las instalaciones penitenciarias justamente son celdas donde son muy frías y donde no están especialmente bien acondicionadas. El Ministerio lleva tres años sin activar la calefacción en las celdas y solo lo hace en la enfermería, en el módulo de aislamiento y en zonas comunes como algunas salas de escuela. Argumenta la Administración que es por una cuestión de ahorro económico. No es nuevo este año en el sentido de que viene efectivamente de varias anualidades. Lo que pasa es que es verdad que en este momento ya los presos han empezado a molestarse excesivamente quizás por las condiciones climatológicas de esta semana y sobre todo porque parece que viene para quedarse esta medida. Es decir, si se habla de que ya estamos mejor o eso plantean y nos encontramos por el cambio que ellos siguen y parece que esta medida viene a quedarse. La Asociación recuerda que el de Córdoba es el segundo centro penitenciario con mayor población del Estado. Alberga 1.400 presos y que allí no se respeta la Ley Orgánica General que establece la obligación de mantener unos niveles óptimos de climatización. Y para nosotros, y lo más inhumano, insisto, es que por ejemplo yo como abogado viendo ayer a presos estaba en una parte con mi cristal donde estaba calentito y un metro más allá están los presos muertos de frío. Un metro más allá vuelven a estar los funcionarios dentro de sus salas también cerradas calientes. Entonces, si es una cuestión presupuestaria, lógicamente no debe afectar a nadie porque entendemos que la calificación tiene que estar, ¿no? Pero lo razonable sería en cualquier caso un criterio de igualdad. El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar el caso y a mediar con el Ministerio para buscar una solución. Más cosas. El equipo de gobierno acaba de aprobar un proyecto para mejorar las condiciones de accesibilidad en algunas paradas de autobús de la capital. Contará para ello con el apoyo de la Diputación Provincial que aportará algo más de 23.000 euros. Las obras se realizarán en paradas de la Avenida de Libia, Campo Madre de Dios, Manolete y Avenida del Mediterráneo. Un proyecto de movilidad que supone adaptar a la legislación vigente, como su propio nombre indica, determinadas paradas, fundamentalmente a través de la instalación de plataformas que permitan fácil acceso al autobús. En el apartado cultural se ha dado el visto bueno a una nueva edición del programa Conversaciones en la Central, dotado con 18.000 euros. Un programa que tiene ya solera, que ya lleva varios años realizándose y que abre la biblioteca usuario y usuaria para el debate y la reflexión en consonancia con su objetivo. Finalmente se ha acordado solicitar una subvención de 18.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias para promocionar la igualdad de género y la conciliación en las delegaciones municipales a través del programa Concilia Plus. Nos vamos ahora hasta la sede de la Confederación de Empresarios porque allí los joyeros han hecho público su malestar por el retraso en la tramitación de un reconocimiento que consideran de vital importancia. Se trata de la denominación de Centro de Referencia Nacional para la Joyería y la Relojería. Hace años que comenzó el proceso para solicitar la denominación de Centro de Referencia Nacional para la Escuela de Joyería de Córdoba, pero parece que los trámites se han enquistado y ese reconocimiento tan esperado no acaba de llegar. Lo tenemos todo. Lo único que pasa es que los papeles no andan. Vamos a intentar que los papeles, de alguna manera, se empiecen a correr como corresponde en una sociedad como la nuestra. Ellos aseguran que supondría un gran impulso para un sector que ha perdido mucho durante la crisis. Por eso piden celeridad a la Consejería de Empleo. La firma de este convenio amplía las competencias formativas de la Escuela de Joyería de Córdoba, perteneciente a la misma consejería, en investigación, desarrollo y experimentación, y conlleva la dotación de los recursos y la financiación para ello, lo que favorecería la especialización, la cualificación y la innovación de las empresas de joyería. Gómez ha recordado que la industria joyera reúne en Córdoba a más de 1.250 empresas y que genera 15.000 empleos directos e indirectos. El año pasado sus ventas crecieron un 14%. Datos con los que podemos afirmar que la joyería es un sector que además de poseer un fuerte raigo cultural que se remonta a época del califato árabe, tiene una influencia socioeconómica sobre la ciudad tan elevada que hace aún más incomprensible la situación de parálisis en la que se encuentra nuestra Consejería de Empleo. Empresa y Comercio, respecto a la firma del convenio que traería a nuestra tierra el Centro de Referencia Nacional de Joyería. Se han pasado a lo largo del día de hoy por la zona del Boulevard del Gran Capitán. Se habrán topado seguramente con esta mesa informativa. La había instalado la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para recordarles a los ciudadanos que tienen un servicio de mediación. Funciona desde hace varios años, pero aún son muchos los que no saben que acudiendo a él pueden evitar implicarse en un largo proceso judicial. Creo y creemos desde la Administración que es un procedimiento que hay que darle difusión. Se está trabajando en un equipo que se formó hace dos años que se llama Córdoba Mediando, donde están los colegios profesionales, cuatro colegios profesionales y once entidades y asociaciones a parte del servicio de prevención y apoyo a la familia de la Junta de Andalucía, de la delegación territorial. En estos momentos, los profesionales intervienen sobre todo en casos de mediación familiar. Desde la Administración se está apoyando, sobre todo para que los niños y las niñas no sufran esas consecuencias de esos roces familiares que pueda haber en una separación, en cualquier tipo de disputa, y también, sobre todo, en el tema de dependencia, cuando hay un mayor que los hijos no se quieren hacer cargo de, pues bueno, que sean los mediadores los que conciencien a esas partes para que puedan atender a esas personas y a esos niños en esos procedimientos. La instalación de esta mesa se ha hecho coincidir con la conmemoración del Día Internacional de la Mediación. En la crónica política, el Partido Popular pide a la Junta de Andalucía que pague a los ayuntamientos lo que le obliga a la ley a cuenta de la participación en los tributos de la comunidad autónoma, La Patrica. Aseguran que a partir del 2014 deberían haber sido 600 millones de euros anuales, pero que la cantidad lleva tiempo congelada en los 480, una partida que se mantendrá en los presupuestos de este año. Y miren, lo hago porque nos sorprende siempre la Junta de Andalucía cuando saca las notas y da la rueda de prensa diciendo cuánto reciben los ayuntamientos. En concepto a esa participación en los tributos de la comunidad autónoma sacando pecho y como si estuviesen haciendo un regalo o como si estuviesen haciendo algo excepcional con los ayuntamientos, pues trasladando ese dinero. Y yo quiero aclarar que eso no es ningún regalo, no es ninguna gracia, es cumplir la ley. En lo que respecta a la provincia de Córdoba, dice Molina que debería haber recibido el año pasado 70 millones de euros, pero fueron solo 47. Han echado cuentas y les sale que en cuatro años los ayuntamientos cordobeses han dejado de recibir 77 millones. Como contraposición, presumen de los 310 millones de euros que repartió el Gobierno central. Ponen como ejemplo a la ciudad de Lucena. Lucena percibió aproximadamente de la Junta de Andalucía, para esta financiación incondicionada, 2.200.000 euros. Debería de haber percibido en realidad un millón más, 3.196.000 euros. Eso solo del año 2016. ¿Y cuánto percibió del Estado? 9 millones y medio de euros. Los populares anuncian que llevarán mociones a todos los ayuntamientos andaluces, pidiendo que se cumpla la ley y exigiendo además un calendario de pago para los retrasos acumulados. El Gordo abrirá la segunda vuelta de la Liga 1-2-3 mañana a las 6 en el Heliodoro Rodríguez López. Un escenario en el que el Tenerife no pierde desde el 4 de enero de 2016. 10 victorias y 12 empates en los últimos 22 partidos como local constituyen una serie tremendamente positiva que el club chicharrero quiere aprovechar para enganchar a la afición. Ha lanzado promociones especiales para sus abonados con el enero de superar la barrera de los 10.000 espectadores y asaltar la zona de playoff. Solo un punto separa al equipo canario del Lugo, sexto clasificado gracias a su victoria por 1-0 a costa del Zaragoza. Un encuentro resuelto con un solitario gol del central Germán Sánchez al cabecear un córner ya en el minuto 79. Pep Martí alineó de inicio al internacional venezolano Dani Hernández en la portería. Raúl Cámara, Jorge, Germán y el francés Camil en la defensa. Vitolo y Alberto en el doble pivote. Suso y Aarón Ñiguez como extremos y Cristo González y el senegalés amazen de allí arriba. Ismael Falcón, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Omar Perdomo o el internacional hondureño Chocolozano son alternativas de peso en todas las líneas de un bloque que esta semana ha dicho adiós a Marc Rosas y Jairo. Por su parte, el Córdoba debe aprender de los errores en Montiribi, donde el Girona lleva una racha similar a la del Tenerife en el Elidoro. El 2-0 en el campo del segundo clasificado ha dejado al conjunto de Luis Miguel Carrión con 26 puntos en el ecuador del campeonato. El déficit con respecto a la promoción de ascenso es de 5 puntos, por lo que no queda otra que mejorar los guarismos en la segunda vuelta. Está claro que si queremos mejorar, estar arriba, tratar de pelear con los equipos que están en una posición mejor, tenemos que mejorar la puntuación. 26 puntos son pocos y creo que desde el domingo tenemos que empezar a hacerlo mejor, sacar más puntos y estamos convencidos de que así será. Desde mi punto de vista, el equipo está bien. Yo te hablo, yo llego a... Parece que me estoy justificando siempre cuando esto es una rueda de prensa. Hemos hecho muy buenos partidos. El día del Girona, la primera parte fue muy mala, muy mala, en muchos aspectos. En la segunda, después del gol, mejoramos. El día del Alcorcón, en casa, la primera parte fue muy buena, muy buena. La segunda fue mala después del gol. El día del Rayo, el partido fue bueno, en general. Excepto al final, un poco, que nos dominan, pero no se hacen ocasiones. El día del Oviedo, fue un buen partido. No es fácil ganar en Oviedo, ganamos. El día del Cáiz, tuvimos 70 muy buenos, 20 malos. El día del Reus, no es fácil ganar en Reus. De hecho, poca gente ha ganado. Con lo cual, yo creo que el equipo está más o menos bien. La clasificación es malísima, para nosotros. Hay que mejorarla, hay que hacer cosas mejor. Hay que mejorar cosas de la primera vuelta que se han hecho. Incluso estando yo. Y trataremos de mejorarlas. La posición es mala, desde mi punto de vista. La plantilla tiene mucho rendimiento que sacarle. Y ese es mi trabajo. A eso me refiero cuando digo que me gusta. Pero que es mejorable, todas son mejorables. Pues todo. Porque si tú... Como entrenador, la mayoría de entrenadores, portería cero. Parece que es como si trabajaras muy bien, y hicieras las cosas muy bien, porque tu equipo ha mantenido la portería cero. Todo en el fútbol es calidad y trabajo, ¿vale? Y calidad defensiva y ofensiva. Si nosotros somos capaces de equilibrar eso, si estamos mejor en defensa y mejor en ataque, seguramente ganaremos muchos partidos. Ahora, a mí qué más me da ganar cero uno que dos tres. O sea, yo lo que quiero es ganar. Entonces, hay que mejorar las dos cosas. Hay que mejorar situaciones defensivas, que yo creo que el Girona nos dominó. Estuvimos mal en la presión. Y luego estuvimos mal en el área, defensivamente. Y luego, ofensivamente, cuando el equipo fue arriba, pues no estuvimos acertados arriba también. Hay que mejorarlo. Hemos trabajado, trabajamos mucho. Nos vamos a dejar el alma en todo esto. Y esperamos mejorar las dos facetas por igual. Bueno, yo opino que es momento de estar unidos, de trabajar juntos y encadenar una buena racha que nos permita pelear con los mejores. Javi Lara es la cara nueva en la expedición que, después de un desayuno en grupo en el Arcángel, se ha desplazado en Autocara a Sevilla y ha volado a Santa Cruz al mediodía. El plan de trabajo de la semana incluye un último entrenamiento esta tarde, a partir de las 7 y media, en la ciudad deportiva Javier Pérez. El refuerzo en el mercado invernal puede debutar porque ya tiene el transfer, requisito imprescindible tras proclamarse campeón de la Superliga India con el Atlético Kolkata. En la convocatoria anunciada ayer también entró Héctor Rodas, recuperado de la lesión muscular que le impidió viajar a Girona. Completan la lista Pavel Kiesek, Marvito, Antoñito, Villimine, Domingo Cisma, Edu Ramos, Luso, Borja Domínguez, Alfaro, Esteve, Pedro Ríos, Guille Donoso, Juli, Javi Galán, Rodri y Pio Bacari. El italiano, al igual que Edu Ramos, se encuentra percibido de sanción con cuatro amarillas. Faltan caros Amu de los Reyes, Carlos Caballero, Markovic, Verdic, el lesionado de larga duración David y Razak, titular con gana en la Copa de África de Gabón. Los resultados de su selección condicionarán el regreso del portero para ayudar en un calendario con cuatro fechas ya subrayadas en rojo. El Córdoba recibirá a Lucán Murcia el domingo 29 a las 4 y al Huesca el domingo 12 de febrero al mediodía. Mientras que las dos siguientes visitas, al Lugo y al Levante, comparten el horario del sábado a las 6. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva celebrado ayer jueves 19 de enero. 1, 6, 23, 32, 39, 48. Número complementario 46, reintegro 4. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 13.795, 1, 3, 7, 9, 5. Y esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 21 de enero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos, aumentando nubosos en las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles locales y máximas en ascenso, rondando una máxima de 15 grados y una mínima de cero. Los vientos soparan del nordeste flojos. Antes de marcharnos, veamos qué oferta hay en la agenda cultural estos días. Igual algo les vale para este fin de semana. ¡Gracias! 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 Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!